¡Hola! ¡Buenos días! En este video te muestro cómo cambiar el idioma a español en el Poco X6 Pro. Pues bueno, lo primero que tienes que hacerlo es obviamente acceder a la aplicación Ajustes y después desabajar un poco la lista. De la lista tenemos que seleccionar la función Additional Settings. Pulsamos. Aquí más arriba tenemos que seleccionar la función Language en Input y aquí más arriba Language. Y simplemente eliges el idioma que quieres. Por ejemplo, en mi caso va a ser el español de España. Y como veis, el idioma del sistema ya está cambiada. Y bueno, si este tutorial ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta luego!